Los 5 mejores regalos para parejas a distancia, la pulsera que une tus corazones. Me encantó mi pulsera de la leyenda del hilo rojo del destino con su cofre del tesoro. El amuleto del amor y el omamori son bonitos detalles que hacen que esta joya sea más especial. La calidad es excelente y el diseño es bellísimo. Esta pulsera es un regalo original, y muy significativo para cualquier ocasión especial, y seguro que sorprenderá a cualquier mujer u hombre. Es el regalo perfecto para un aniversario de pareja o para San Valentín. Me encantó y lo recomiendo sin dudar. He comprado estas pulseras para mi pareja, y para mí, estoy encantada con ellas. El cofre es precioso y el pergamino con la leyenda del hilo rojo del destino es muy romántico. Las pulseras son muy cómodas de llevar, y están hechas con materiales de alta calidad. Nos gusta mucho que sean del mismo color y diseño para representar nuestra conexión especial. Definitivamente un gran regalo para aniversarios o simplemente para expresar tu amor por tu pareja. Lo recomiendo altamente. Compré las G de Great Dreams marca registrada pulseras para parejas, y llavero parejas recientemente y estoy enamorado de ellas. La calidad del material es excelente, y el diseño con forma de corazón es súper lindo. Las pulseras son magnéticas lo cual es práctico para poner y quitar. Mi pareja y yo llevamos las pulseras todo el tiempo, y el llavero también nos ha resultado muy útil para tener nuestras llaves juntas. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier pareja que quiera demostrar su amor. Estoy enamorada de las pulseras Totuo. Esta es una pareja de pulseras táctiles que puedes usar para mantener cerca a tu pareja, incluso si estás lejos. La pulsera emite vibraciones y destellos de luces para recordar tu presencia, y hacerle saber lo mucho que lo extrañas. Es una excelente manera de mantener un vínculo cercano, y sentimental con tu pareja a pesar de la distancia. Además, la pulsera tiene un diseño elegante, y moderno que se adapta a cualquier estilo de moda. Un gran regalo para parejas de larga distancia o como presente para un aniversario. Quedé realmente sorprendida con estas pulseras Mamben para parejas. La calidad de su confección a mano es excepcional, además de ser ajustables para poder utilizarlas con comodidad. Además, el símbolo del hilo rojo del destino me parece encantador. La entrega fue muy rápida y el empaque era elegante y apropiado para regalar. Estoy feliz de tener esta pulsera de protección de la suerte junto a mi pareja, es algo que definitivamente usaré a menudo. Recomendaría a todos a obtener este regalo para su ser amado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!